Hola chicos, bienvenidos al canal de MicoVLC y vamos a continuar con la siguiente parte y espero que definitiva de amnesia Como veis he colocado el tarro, yo estaba probando porque tiene que ser aquí por narices Bueno, no he cortado solo dos minutos y he estado probando tal cual, tal cual Y creo que he encontrado la solución, ahora simplemente debería meter lo que es la... A esto de aquí, ¿no? No, que es la posición anterior, vale O sea que tenemos que triturarla, vale, de acuerdo Vale, va, 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 chicos, va, 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 vale, ahí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí Vale, ahora se triturará, intuyo que caerá dentro de lo que es el frasquito ese, ¿no? Veamos, veamos, perfecto Y ya tenemos el frasco completado Vamos a dar el tónico a Weyer ¿Para cortarme la cabeza? Loco, ¿a dónde vas? Yo te quería Con la cabeza solo se puede hacer una cosa y no es muy agradable Vamos a darle el tónico a ver qué pasa Se lo toma Yo creo que se dormirá, ¿no? Corta la cabeza Vale, voy, voy Vale He leído que había tres finales en la wiki Y depende de lo que haga Voy a acabar con un final, otro final, otro final Los tres, pues, acaban, así que no hay ningún problema Pero el problema es ver cómo acaban Entonces Voy a hacer una cosa Voy a guardar aquí en el presbitero Me salgo, guardo Entro Y grabaré los tres finales O por lo menos grabaré uno No sé si grabaré los siguientes Y miraré cómo son los otros dos Porque voy a hacerlo al azar, ¿vale? Lo que salga ha salido y punto Y no sé si me queda mucho Vale, guardar y salir Vamos allá Continuamos Y veamos qué pasa, chicos Espero que ya estemos a nada La verdad es que me lo he pasado de lujo, ¿no? Con este juego A ver si conocemos a... Queremos los castillos hasta los cimentos Hay un bicho allí, ¿no? Lo estáis viendo Y allí se ha caído el... Se ha derrumbado el... ¿Esto me mata? No En este momento no me mata ¿Vale? Vale Yo creo que habrá que ir Por donde está el monstruo No sé por qué Porque por allá... Bueno, el orbe está roto Los orbes Hola, compañero Pues vamos a ir para allá A ver qué pasa Au Solo por curiosidad Hostia, ha tirado la puerta abajo Que viene Que viene Vale Vale Si pongo los orbes aquí Ah, estoy poniendo el rato el mismo, ¿no? Vale Tenemos el ato que es formado De acuerdo El monstruo no viene, ¿no? Vale El orbe lo podemos coger No pregunta, ¿no? Ya está puesto Perfecto Nota Tenemos la cabeza gripa Una bloque... Una entrada mística bloquea La entrada del presbitero Hostia Espérate, 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 espérate Espérate, loco Vale Hemos gastado todo el laudano Vamos juntos Vamos a ver si el bicho se ha ido ya Y si no, pues... Dame la puerta, la tiro abajo A ver, aquí tengo que saltar No sé cuánto durará este capítulo No sé si es el final Yo creo que sí Debe ser el final ya No puedo creer lo que me he convertido Una de las chicas Se escapó y lo perseguí por la escalera Le di caza y... ¿Cuánto vale una vida? ¿Con cuántas vidas puedo acabar Antes de entregar la mía? Seguro que me mataría Que mataría a un asesino Para salvar a un inocente Pero matar a un inocente Para salvarme a mí mismo Me convierte en un asesino espiado Lógicamente Pues sí, pequeño Sí No te voy a decir que no ¿Ha desaparecido el bicho? Eso es lo que da corriente No tengo ningún barril Vale Tengo muchos yesqueros Ahora es cuando me sobran los yesqueros Claro que sí ¿Y esto? ¿Podré pararlo con esto? Una caja La caja de arriba La caja de arriba O la piedra Si puedo con la piedra ¿Quién te voy? Ahí, ahí Restrígate por toda la mezcluración A la mierda la máquina Creo que se va a correr ¿No? ¿Y cómo me escondo? ¿Dónde me meto? ¿Quién soy? Y esas cosas Aquí me quedo ¡Oh! Maldito bicho Maldito bicho Me cago en la vida del bicho Pero eso que Creo que eso son almas Atormentadas Que has matado tú Entonces te siguen por eso Creo, ¿eh? Lo dejemos Cojámoslo con pinzas Tengo un escalofrío Por todo el cuerpo Ahora no sé si se podrá ver O Si se podrá apreciar Sí, ¿no? Sí, un poquito Me da un frío Ahora de repente No sé si es porque Estoy a puntito de pasarme el juego O qué La máquina se fue a la B Y a la B Y ahora el monstruo no está El monstruo ya no está No te vayas para allá, tío No te vayas para allá Bueno, sí Vete para allá Vete para allá Tranquilamente Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vete, vete Vete para allá Yo no quiero saber Nada de ti No quieres saber Nada de mí Que este bicho A ver si vuelve Cuando vuelva Porque es el que me da Más malas pines Si no me subo por aquí Y hago el bunny hop Por aquí Hostia Y esto Madre mía Bueno, aquí no creo que nos pille Hemos encontrado Una especie de bug Vale, va Ya Dejá de hacer el tonto mic Céntrate Céntrate en la historia Amnesia Amnesia Tienes amnesia Qué bonita pared De decoración Y todo No, que me caigo Aquí, vale Esto la han cerrado Obviamente Esto ya lo han pensado Alguien seguro Que Que hace esto Hasta luego No Ahora hay que No Quiero ser feliz Vale Vale El monstruo vino No viene Monster Where you from Está ahí al fondo Au Where is the monster Where is the monster Se ha llevado el orbe Que perra Rana Para que tengo disqueros Pues lo ha aprovecho ¿No? ¿Qué narices pasa? No sé Que tengo Que hacer Ahora Pero he luchado Mientras le tiraba De las manos Se vestía de flor El domingo Se arragó Se cayó A correr Corran Corran Abre la palanca No sé para dónde voy Tengo que colocar La cabeza aquí A ver No es justo No tengo la culpa He sido manipulado Por ese demonio Juego con mis sentimientos De culpa Y me embauco Para que me enfrentara Solo por la sombra Ese hombre vil Y conspirador Espera que vaya Al encuentro En la muerte Mientras él roba Un poder Que supera Lo imaginable Te mataría Alexander Por lo que has hecho Ojalá la sombra Me hubiera cogido En Londres O en Argelia Así no tendría Que subir esta humillación Me has convertido En un asesino Un monstruo Y ahora simplemente Espero mi muerte Soy demasiado débil Para seguir adelante Apenas puedo levantarme Me fallan las piernas No veo por qué Tengo los ojos llenos Los ojos llenos De lágrimas Estoy tan deshecho Como los hombres A los que he torturado Si tan solo pudiera Acabar con mi miedo Como hicimos con ellos Me lo puedes hacer Pequeño He pinchado con Apenas consciente Me he pinchado con este Y ahora tendré que Pincharme con el tercero Puede ser Open Ábreme Recuerdos Busca como abrirla Vale Fuera farol Esto no es un farol Esto no es un huevo Esto no es un huevo Chico ¿Y qué? What the hell Ya está He sacado Lo juego ¿Qué nada ni se le ha pasado? No me deja volver No me deja subir la puerta No entiendo eso ¿Por qué te automillas así? ¿Por qué te automillas? Joder, macho, me están dando por todos lados Cámara del orbe A Alexander se dio cuenta de que los acontecimientos de la tarde habían hecho medias en la mente de su amigo y le impidió acceder al santuario interior. Ya no podía confiar en que formara parte del ritual. Vale. Muy bien. Ah, sea Alexander Qué feo eres hijo de putísima madre Oh, orbes Cosas que son Tíralo, que tú puedes Hostia, tienes más fuerza de lo que piensas Tiro la cabeza esta ahí arriba Portal alguno se ha abierto Ábreme el portal Ábreme el portal ¿Qué tengo que hacer? Pequeño ¿Por qué se te ve la pilililla? Bien 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 Me estoy enfrentando a un boss final sin hacer nada No sé qué tengo que hacer En serio, chicos Venga Tanto paripé Para ver como piedras vuelan alrededor mía Vale Voy a tirar la cabeza ahí No puedo tirarlo Bueno, voy a quitar la cámara, ¿vale? Os dejo así con la pantalla en completo Vamos a ver si tirándola Oh Sí Vale Hasta luego Alexander Me siento bien conmigo mismo Oh Pero yo muero Como un héroe Pero muero Ay, chicos Creo que hemos llegado al final del juego Y hemos hecho uno de los tres finales Eh No sé si haré Los otros dos De momento hemos hecho uno Eh Y Un placer haber jugado a este juego Sinceramente Ahora no sé Parece que estoy en una especie de limbo Estoy avanzando Estoy avanzando, ¿no? Sé que puedes Sé que puedes No te preocupes, Daniel Está hablando ¿Está hablando Weir? Os he dejado a pantalla completa al final Porque creo que era lo más conveniente, ¿no? Sí, al final Bueno, era Frictional Games Una Red Barrels Disculpad cuando he dicho Red Barrel En algún momento De creadores de Amnesia Y nada Ha sido un placer jugar Para todos vosotros a este juego Ha sido un placer enorme Pasármelo Yo lo empecé Pero nunca tuve Las ganas Ni el valor De acabarlo Yo me quedaba siempre Por el principio No tenía Nada me motivaba Y estoy muy contento Realmente De haberlo acabado ¿Vale? Así que nada Dicho esto, chicos Un saludo Espero que os haya gustado esta saga Y tendréis más sagas próximamente Un saludo, como he dicho Y hasta la próxima